Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en la ruta número 74, estoy yendo desde Tres Arrozos hacia Tandil a ser otro yo. La idea de presentarles este especial desde la ruta es porque este año he viajado muchísimo y la ruta ha sido uno de los principales lugares donde yo he estado más. En este especial encontrarán canciones que he cantado en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca, Tres Arrozos, Tandil, Necochea y muchísimos lugares más. Entre canción y canción encontrarán también fragmentos de entrevistas que me ha realizado Carlos Balfe. Para mí es maravilloso, en algún momento van a encontrar también a mis hijas cantando conmigo. Espero que disfruten mucho de este especial que creo que contiene las canciones más representativas de los shows que he hecho en este 2018. Buena visión. Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados es bailar Bailar pegados como fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Es tu cuerpo Tu cuerpo de mi cuerpo Arriba Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Con los delfines Corazón con corazón Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar El arte de volar El arte de volar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Monte hermoso fuerte Es bailar Es bailar Bien fuerte eh Quiero escuchar como dicen Verás la música después va Verás la música después Te va pidiendo un beso a gritos Arriba Te va pidiendo Un beso a gritos Arriba Un beso a gritos Y te sube por los pies Un algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Y es Muy corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Rosa es la dueña de la aldea Restock Que hay que sacarla a bailar Abrazadísimos los dos va Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Vuelta Es bailar Ka-a-a-a-a-a-a-a-a.. Que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte del vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses Nunca lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Un poco de ti Para sobrevivir Esta noche que viene Confía en su hogar Un aire de éxtasis De la ventana Para vestirme de fiesta Y ceremonia Y cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Las horas pasan Mejor entre tus brazos Me siento nuevo Ya nada le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento Prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Nunca ha sido una experiencia religiosa Contigo cada instante Cada cosa Besar la boca tuya Merece una aleluya Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento Sentir que resucito si me tocas Sentir que resucito si me tocas Me salta la boca tuya Merece una aleluya Es una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas La respiración Cuando tu me miras Se me sube el corazón Y en silencio tu mirada Dicen mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Mi cuerpo y el mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Con todo tu fantasía Con tu filosofía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Bailando Bailando amor Bailando amor Es que se me da el dolor ¡La dueña! En el mundo de la música también estás interpretando idiomas distintos ¿Te gusta interpretar distintos idiomas? Bastantes idiomas El inglés porque ya lo sé desde que soy chiquito Me gusta la música en inglés, sobre todo los 80 He incorporado varias canciones en inglés Pero también me gustan mucho las canciones en italiano Y hago a veces una o dos canciones en italiano Y el portugués también me atrae muchísimo Tengo muchas fans de Brasil Y quiero dedicarles a una canción siempre en portugués Así que tengo a Mañana tal vez una canción preciosa Y si no una canción que es inolvidable de Laura Pausini en portugués Me gustan, me gustan mucho los idiomas The trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred different things Within the measure of a day She may be the beauty or the peace Maybe the famine or the peace May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dreams The smile reflected in a stream She may not be what she may seem Inside her shell She always seems so happy in a crowd Whose eyes can be so bright and so proud No one's allowed to see them When they cry She may be the love that cannot hope to last May come to me from shadows of the past But I remember till the day I die Esa es el orgullo del amor El sentimiento, la pasión La luz de una mañana que no olvidarás Ella es el reflejo que verás Donde te reconocerás Exactamente como eres Sencillamente como Ella Ella Sí 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 Homenaje a Charles Afebvre Ahora vamos al español Me gustaría que sus voces se sientan en las cámaras Sí Queda muy bonito Cantar juntos así Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes del revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Un poco menos, un poco más Te conozco cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Monte Dime Te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Solo Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco Que hasta podría jurar Te mueres por regresar 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 And time can do so much Are you still mine? I need your love I need your love God speak your love to me Lonely rivers flow to the sea To the sea To the open arms of the sea Lonely rivers flow to me Wait for me I'll be coming home Wait for me Oh my love My darling I hunger, hunger for your thoughts I'm not alone Lonely time And time goes by And so slowly And time can do so much Are you still mine? I need your love I need your love I need your love Mind it I need your love that's all Do you care Si creaste canciones también compusiste y las pudiste grabar, eso es importante. Eso es maravilloso, tres discos propios, son alrededor, creo que 33 canciones en total, o 34 que tengo de mi autoría, eso es maravilloso porque cuando yo canto esas canciones la gente está conociendo realmente todo de mí, no solamente el intérprete, sino el compositor y lo que sale de adentro, las cosas que yo tengo para contar. Escuchar en viejos cassettes, canciones sin igual, Víctor por mi padre, Bonnie por mamá. Pasaron los años, luego me cantó, Laura desde Italia con su extraño amor, Marco se ha marchado y nunca regresó. Soy un mensajero amando mi labor, dice la canción. Soy un mensajero amando mi labor, mandaré poemas a tu corazón. Deja el miedo y tómame la mano hoy, cantaremos juntos lejos del dolor. Vamos. Ahora viene mi historia, resumida. Con mis dieciséis mi padre supo ver que una pasión brotaba dentro de mi ser. Una noche entonces me llevó a el andén. El andén era el paz donde yo comencé a cantar a mis dieciséis años. Tembloroso al fin, pero con gran placer, canté frente al mundo por primera vez, desde aquel momento nunca más. Paré y ahora estoy aquí en Mar del Plata, cantando juntos, Jerez. Soy un mensajero amando mi labor, es fácil. Deja el miedo y tómame la mano hoy, cantaremos juntos lejos del dolor. Y ahora siendo un hombre, voy dejando rastros en cada lugar, por este don que Dios me ha dado, y que hoy mismo a ustedes quiero dedicar. Amigos, esto es Mar del Plata. Ahí va. Quiero que suenen en las cámaras las voces de ustedes. Soy un mensajero amando mi labor. Va. Soy un mensajero amando mi labor. Mandaré poemas a tu corazón. Deja el miedo y tómame la mano hoy, cantaremos juntos lejos del dolor. Mandaré poemas a tu corazón. Soy un mensajero amando mi labor. Bueno, ya tengo una relación muy especial con mi madre, pero todas las relaciones son especiales y hablamos de relaciones con la familia, ¿no? La cuestión es que la quiero muchísimo. Escribí una canción para ella. No es que yo ande en esa canción diciendo mamá, mamá, te quiero. No es tan así. Escuchen la letra porque tiene que ver con los aromas. Los aromas, los aromas, ¿se acuerdan los aromas de pequeño? Cuando éramos chicos, sentíamos el olorcito a alguien que queríamos o que queremos y que ahora ya está más grande o quizás no esté. Pero ese aroma lo volvés a oler y te recuerda a aquel momento como las canciones que hablábamos hoy. Espero que disfruten esta letra, esta canción que compuse para mi último disco, Tu Historia a la Mía, que está en el pendrive. Esto dice así, aroma. Hay un aroma que nos perdura con el tiempo, Como si fuera ayer, prevalecen tus recuerdos. Tienes una verdad que te arraiga a un pasado. De aquella realidad eres tú el resultado. Mi sangre tiene huellas de un amor y ese amor brota como una flor. Mi madre así me lo recortará. Hasta el fin de mi camino así será. Hay un aroma que mantenemos desde niños, tal vez será porque de esa esencia hemos nacido. ¿Pensaste alguna vez que eres parte de una escuela donde la voluntad de aprender es lo que cuenta? Que no existe mayor conocedor. Que no existe mayor conocedor, que te afronta en la vida el dolor. Mi madre así me lo recortará. Mi madre así me lo recordará. Hasta el fin de mi camino así será. Un sentimiento que no se compra ni se vende, la vida vuelta está, pero ese aroma es al que vuelves. Aroma de mujer que perdura con el tiempo, es parte de tu ser, te guiará cada momento. No importa si eres viejo o eres pobre, nunca es tarde para remediar errores. Mi madre así me lo recortará. Mi madre así me lo recortará. Destilando aquel aroma una vez más. Hasta el fin de mi camino así será. Hasta el fin de mi camino así será. Hasta el fin de mi camino ella estará. Hasta el fin de mi camino. 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 Una dolencia en mi interior, lo descreí, pero me tocó a mí En un segundo se esfumó, toda esperanza, todo el sol Y estoy en pie, desafiándome Hoy sería lo que vale la pena, sigo adelante y lo quiero gritar Seré mi héroe, así me verás Yo sé que no está todo bien, que hay algo consumiéndome En realidad hoy sé que estoy mañana, no lo sé Sé que no soy el único, hay quienes luchan como yo Cuesta avanzar, pero hay que continuar Hoy sé bien lo que vale la pena, sigo adelante y lo quiero gritar Seré mi héroe, así me verás Un día es una vida entera, si me lo pierdo no habrá vuelta atrás Seré mi héroe, así me verás Palmas, palmas, así Por todos aquellos que todos conocemos Y que nos enseñan día a día La lucha Y por qué vale la pena Cada día, hoy sé bien lo que vale la pena Hoy sé bien lo que vale la pena Sigo adelante y lo quiero gritar Seré mi héroe, así me verás Este enemigo me ha dado fuerzas Alimento a mi alma inmortal Seré mi héroe, hasta mi fina Entre mis recuerdos siempre prevalecerá Con cierta nostalgia la grandeza de alcanzar Gracias al amor, la inmensa magia de crecer Día a día en alto, con el alma flor de piel Espejos que me cuentan del ayer Estresas que reflejan mi ser Son las almas que en el cielo están Y a escondidas van amando Me dan su luz y paz para vivir Si no busco en mí la fuerza para sobrevivir ¿Cómo es que podría continuar con mi decir? Si canto canciones para alimentarme al sol Espejos que me cuentan del ayer Espejos que me cuentan del ayer Estrellas que reflejan mi ser Son las almas que en el cielo están Y a escondidas van amándome Me dan su luz y paz para vivir Suenan mis latidos entonando esta canción Pues no canto solo yo Están ellos y mi voz Que me queman dentro con el fuego de su amor Dulce y celestial Tan inmenso como el sol Espejos que me cuentan del ayer Estrellas que reflejan mi ser Estrellas que reflejan mi ser Ahora vamos a cantar los tres juntos Espejos que me cuentan del ayer Estrellas que reflejan mi ser A ver si se acuerdan Espejos que me cuentan del ayer Que me cuentan del ayer Estrellas que reflejan mi ser Son las almas que en el cielo están Y a escondidas van amándome Me dan su luz y paz para vivir Para vivir Para vivir Para vivir ¿Sos un romántico de la canción? Desde que soy adolescente La gente me decía que tenía una voz melódica Y da la casualidad que a mí la música melódica es la que más me atrapa Entonces se unieron esas dos cosas, ¿no? Creo que todo el romanticismo lo pongo Cantando y componiendo canciones románticas Porque tengo, de hecho, canciones románticas Veo la cara de la gente cuando recibe ese mensaje Y veo como les brillan los ojos Con ese tipo de canciones Fuiste tú Tenerte fue una foto Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue una foto Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira Jamás te dije una mentira O te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe La luz de neón del barrio sabe Que estoy tan cansada Me ha visto caminar Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Arriba Luis Qué fácil fue tocar el cielo Tres arrozos Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Contando los segundos que faltan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando hasta despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte cien de vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amar Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será, será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Arriba Arriba A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Por amarte Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que sin darte cuenta involucraste el corazón en las caricias En aquellas noches En aquellas noches de placer donde cumplí tus fantasías Y me preguntas Que siento yo Yo te siento solo mía Porque sé que estando lejos de mis besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Sin medida Y por eso soy tu amante todavía Y te siento solo mía Cuando bajas la mirada así se cruza Con la mía Porque temes que tus ojos te delaten Si me miras Si me miras Y reveles en el secreto de tu vida Si me miras Mía 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 Solo mía 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 El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura, vaya Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura, que no acabe esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Y la noche es testigo de esta inmensa locura Besos, besos, ternura Nuestra ruta de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor Cuánta locura Besos, ternura, que derroche de amor La noche Se perdió en tu pelo La luna Se aferró a tu piel Y el mar Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Sensual Peligrosa Tus manos La dulzura son Tu aliento Tu aliento Fatal Fuego lento Que quemó mis ansias Y mi corazón Y mi corazón Ternura Ternura Que sin prisa puras París 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 Que brinda el amor Caprichos Muy despacio dichos Entre la penumbra Entre la penumbra De un suave interior Te quiero Quizá Nada importa La vida La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Pero no me pidas ¡Sí! Le mentí que por ella se iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue Y al marcharse me dijo Para que no puedas ni besarla en la boca Y al mirarla a los ojos que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida lo que ella no puede Que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella De tu vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueque de la hipocresía Que despiertan sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacer el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que el sangre en las manos se acarice a tu piel O acarice a tu pelo Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera Va Que se Que no tenga consuelo Va Que no te Que el sangre en las manos se acarice a tu piel O acarice a tu pelo Y le mentí Que por ella yo iba a dejar a mi mujer y a mis hijos Y le mentí Tantas veces Que anoche al final Se fue Y a marcharse Me dijo Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre te quedabas dormido Y en mi boca quedaba tu tibio candor Y en la tuya quedaba mi loco sudor Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que en tu cama soy lo más importante Esa se hace la tonta porque le conviene Se alimenta conmigo si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacer el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerme el amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer que tu piel Sea gigante de sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que el sangre en las manos se acarice a tu piel O acarice a tu pelo Yo te di Te di mi sonrisa Mis días de sol Mi cielo de abril Mi respiración Te di mi verdad Mi yo Te di mi dolor Lo poco que fui Mi amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Y roguera Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Pero Y tú te vas Que seas feliz Que seas feliz Y tú te olvidarás Y tú te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris La y 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 yo en mi ventana Veré la mañana Vestirse de gris Vestirse de gris Tres arroyos Es un recuerdo Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo El espejo no miente Me vio tan diferente Me haces falta tú Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual Tan igual Tan igual Tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Tan igual Tan igual Tan igual Tan igual Era tan diferente Cuando estabas tú 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 Sí que era diferente Cuando estabas Tú Ahora sí Explota el coro Quiero escuchar desde aquí Dice No hay nada más Que vivir sin ti Sufriendo en la espera va Sufriendo en la espera Deberte llegar Deberte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás No, no Si no te hubieras ido Sería tan feliz ¡Feliz! ¡Oh! ¡La, la, 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 la! Me cochea presente González Chávez presente No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás Jamás la lógica Del mundo Nos ha dirigido Ni el mañana Tan cierto Nos ha preocupado Una vez los dos Pensamos Hay que separarse ¿Qué hicimos? ¡Más Te hicimos la Antes de emprender el viaje Tú, tú! No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor, me das amor Vamos ahí Esto de Franco Simone, el gran Franco Simone Hizo su versión Silda, hizo su versión Vicentico Hice mi versión Son No debemos de pensar que ahora es ti Mil momentos, mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos ya Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor ¿De qué respiro? Tú Ni querida, ni conseja Tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Tú Aire Aire que respiro No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Yo 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 Tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tres arrozos me da Su amor Tú 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 he descubierto que a la gente le gusta mucho divertirse, entonces por muchos años estuve haciendo solamente melódico, canciones pop y terminaba con algo bien arriba pero no era para bailar, de repente empecé a escuchar mucha más música, me empecé a interesar a cantar también canciones movidas, bailables y veo como la gente ama eso, como la gente disfruta bailar, yo me contagio, termino bailando o haciendo algo parecido, pero te confieso que lo que más me gusta es saber que la gente se va feliz a su casa con esas canciones Esto es González Chávez, que se sienta, el que esté sentado, que venga a bailar Esa se agita, por la noche mueve la cinturita y va como usa collera cortita, el bebeo la levanta todita, esa es bonita, baila, mueve, se menea, se excita y cuando se le va parando Esa sigue porque sabe que irrita, me sabe que es un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe un bombón y lo mueve, pelea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, me como el bombón Esa se agita, por la noche mueve la cinturita y va como usa collera cortita, el bebeo la la levanta todita, esa es bonita, baila, mueve, se menea, se excita y cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita, es que es un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Se sabe un bombón y lo mueve, me vea el bombón cuando quiere, parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable, me como el bombón palmas Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento El bombón y lo mueve, penea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Y como el bombón ¡Bombón! ¡Chávez! ¡Vení Rodo! ¡Acercate! ¡Eso! ¡Súbite al escenario! Un paseo después por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va ¡Cómo! Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa ¡Como! 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 ¡Que diles al Antonio que te mande un novio! ¡Como! 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 Por eso te olvido que vayas a misa ¡Como! 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 ¡Que diles al Antonio que te mande un novio! ¡Como! 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 ¡Gracias, González Chávez! ¡Vamos, eh! ¡Fonsi! ¡Palmas, palmas, así! ¡Eh! ¡Esto es increíble! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Diguada! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos están pidiendo más Y eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Favoritos, favoritos, baby! Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pedido Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube! Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Favoritos, sube, sube! Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pedido Despacito Vamos a hacerlo en una plaza en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi seso se quede contigo ¡Oh! Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos ¡Favoritos, sube, sube! Pasito a pasito Suave, suavecito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu pedido Despacito ¡Buena! Solo en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Te quiero dar A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poder ver, mujer Que vas a hacer Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más ¡Oh! Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te voy a acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar ¡Oh! A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poder ver, mujer Te vas a hacer Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más ¡Oh! Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta las pies Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te voy a acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar ¡Dá, llamar de planta! La cerveza está caliente No esperaban tanta gente Y una gorda se desmaya del calor El jurado está mamado Nadie sabe qué ha pasado Y entre todas el intero La peor Hay tumulto entre la gente Se ha cortado la corriente Los traviesos aprovechan la ocasión Pero todo se ilumina Y empezó la silbatina Al jurado que a un travesti Por lo va Quiere bailar Y bailar Y bailar La reina de la bailanda Quiere bailar Quiere bailar Y bailar Y bailar Y nadie se lo levanta Quiere bailar Y bailar Y bailar Y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo lleva Quiere bailar y bailar y bailar, la reina de la bailanda Quiere bailar y bailar y bailar, y nadie se lo levanta Quiere bailar y bailar y bailar, y baila la noche entera Quiere bailar y bailar y bailar, pero nadie se lo se va, se lo se va Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Aquella noche yo te amé, te entregué mi corazón, aquella noche nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó Chiquilina, yo te quería, chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste y te fuiste de mi lado, pero igual yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó Fue como una ráfaga tu amor, me enamoró, después solito me dejó y se marchó ¡Gracias, Buenos Aires!